Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Como ya se ha mencionado, por resolución de las Naciones Unidas, desde 2005, cada 27 de enero, se realiza el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Se eligió esta fecha, pues un 27 de enero, las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Fue en 1945, por lo que este año celebramos el 75 aniversario de esta liberación. Cada año, coincidiendo con esta conmemoración, el secretario general de la ONU lanza un mensaje. El año pasado, Antonio Guterres citaba las palabras del que fuera gran rabino del Reino Unido, Jonathan Sachs, que dice «El odio que comienza con los judíos nunca termina con los judíos». Cierro comillas. Guterres añadía, y abro comillas de nuevo, «Efectivamente, estamos viendo cómo la intolerancia se asienta en el curso normal de la política. Atenaza a las minorías, a la comunidad musulmana, a las personas migrantes y refugiadas, y se aprovecha del aire y la ansiedad que aflora en un mundo cambiante». Cierro comillas. Me dirijo muy especialmente a todos los medios que nos siguen al otro lado de las peceras y también por streaming. Ayúdennos a desenmascarar a los que lanzan estos mensajes y a sus cómplices que los blanquean. En el mensaje de 2016, el anterior secretario general, Ban Ki-moon, decía «Durante la Segunda Guerra Mundial, seis millones de judíos fueron sistemáticamente apresados y exterminados. Los nazis también asesinaron a sintis y romaníes, presos políticos, homosexuales, personas con discapacidad, testigos de Jehová y prisioneros de guerra soviético». Todos estos colectivos deberían estar representados en el acto que organiza el ayuntamiento. Pero hay un hecho incuestionable. Entre los españoles, entre los madrileños y madrileñas, el mayor número de víctimas del nazismo fueron los y las republicanas que se habían exiliado en Francia. Y no darles el protagonismo que merecen sería un error. Falta un mes, estamos a tiempo de hacerlo bien. Muchas gracias, señor Silva. Muchas gracias, presidente, por la información. Desde luego, para un acto contando con todos los colectivos, como usted ha señalado, todo puede contar con nuestra colaboración y, por supuesto, que también con nuestra participación. Solo quiero recordar que en este pleno se aprobó una exposición de motivos que decía mentiras al respecto. Me alegro que no sigan esa línea, que no tengamos que volver a tener un enfrentamiento por algo que está muy claro en todos los libros de historia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Silva.